En virtud de que estaba cerrado por algunas situaciones o algunos puntos de riesgo y estamos verificando que se estén atendiendo y que, bueno, generar las condiciones suficientes de seguridad para que en su momento pudiera abrirse ya a la atención pública en grupos controlados obviamente para que hagan las visitas a este turismo. Es un atractivo turístico bastante grande que tenemos dentro de la ciudad, es natural, es una de las mejores aguas del mundo, si no es que es la mejor, y es una parte que la verdad todos invitaríamos a ver adentro, es una caída de agua bastante fuerte, ya la vimos, es una agua totalmente cristalina, que vale la pena, pues que conozcan que es de Cuernavaca, promocionada la ciudad conectada con este atractivo turístico. ¿Sigue teniendo puntos de riesgo? Sí, tiene todos los puntos de riesgo que vamos a atender, hay por allá algunos agrietamientos, hay algunos árboles que hay que calar o cortar o podar para que no generen un riesgo de caída, hay algunos tardos que hay que estabilizar, pero en general ya son un poco los puntos de riesgo que quedan más. ¿No está apto entonces para las visitas? En este momento no, pero yo creo que en estos días se estará atendiendo esta parte escasezca. ¿Cómo ves los riesgos siguientes motivos en sus condiciones? No, son parte de la naturaleza, algunos árboles empiezan a inclinarse, a caerse, algunas caludes son, el tipo de sedimento que tenemos aquí, en las caludes pues fácilmente se cae, entonces hay que ir estabilizando esas paredes, algunas agrietamientos en la tierra por la humedad, o sea son naturales y algunos derivados, de esos movimientos. Ok.